Gordito, yo te he necesitado mucho en estos momentos tan difíciles. Yo lo sé, gordita, pero el trabajo no me deja, no me deja. Hemos tenido días realmente complicados. Y no iba a dejar con el trabajo pendiente a Fernanda y a Nicolás sabiendo que su nona está desaparecida. Hoy nomás he tenido unas reuniones terribles con unos inversionistas realmente detestables. Pero es que no puedo creer que todavía no tengamos noticias de my mother. ¿Aló? Peter, ¿por qué tienes esa cara? Llaman... de la morgue. No. ¿Llaman de la morgue? La morgue no es ese lugar horrible lleno de muertos. My mother no puede estar ahí, no way. ¿Encontraron a la señora Francesca? ¿Quieren hablar con algún familiar? Ese señor de la morgue, la familia está muy nerviosa. Yo voy a hablar en representación de ellos. Sí, dígame. ¿Cómo? Sí, pero no puede ser. No puede ser. Sí. Se lo comunicaré inmediatamente. Gracias. Habla de una vez. Quieren que vayamos a la morgue a reconocer su cuerpo. No puede ser. 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 Joven Nicolás Apúrese, tenemos que ir Pito, no puedo Tenemos que hacerlo ¿Y si le dices a alguno a los González? Seguramente Pepitito están desocupados Si le das una propina te van a acompañar Eso no lo voy a hacer ¿Y Manolo? Manolo, tu hijo Ustedes necesitan momentos padre-hijo Juntos, ¿no? Ir a la morgue no puede contar Como un buen momento para padre-hijo Pero él podría tener una exclusiva ¿Pero qué estás diciendo? Peter Peter, tengo miedo Está lleno de muertos Yo lo que tengo miedo Es encontrar a A Madan ahí Y tenemos que salir de dudas De una vez por todas No voy a ir Joven Nicolás No, Peter No voy a ir Esto es más de lo que puedo soportar Y mi respuesta es No No estoy preparado No es No No voy a... No tenías que golpearme tan fuerte Tenía que hacerlo reaccionar Bueno, me hubieses hecho reaccionar con argumentos más sólidos El único argumento más sólido que yo conozco son mis cachetadas Así que vámonos Por favor Manténganos informados por más dura que sea la verdad Ahora recemos Recemos todos porque Francesca está en la morgue Ah No hay nadie ahí Peter, mejor vámonos Sí, vámonos No, no, no No, no, no Tenemos que averiguar quién llamó por teléfono En serio, no quiero estar acá Vámonos, por favor No, no, no Tenemos que quedarnos Quisiera tener tu tranquilidad Tranquilidad Yo quisiera correr y llorar Pero Tú no sabes lo que le significa a Madan para mí Madan significa cariño Amistad Todos los años Tranquilo, tranquilo No hay nadie ahí Ay, mi madre No tiene por qué levantar la voz Buenas noches ¿Qué puedo servir? Usted es el encargado de la morgue No lo parezco Bueno Que se puede encontrar algo mejor en una morgue Por favor Te lo suplico Vámonos Dígame ¿Qué lo hacemos ustedes? Venimos a buscar a la señora Francesca Madan Yo lo llame Pasen por acá Mujer más Mujer más Un camión Se la llevó de encuentro Dicen que voló como 30 metros Esto es lo que queda Ay, el señor Peter no me contesta Creo que debemos esperar lo peor Pite Nicolás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era amada Ay, gracias a Dios Vale, pero si me vas tú, ¿ya? No, no No, no No, no